El Cusco se ha convertido en la capital de la moda. Cusco Espacio. Cusco Always In. El Cusco está de moda. Y es que el último fin de semana, la ciudad imperial se convirtió en la capital del glamour. Cusco mezcló su milenaria historia con la propuesta vanguardista. La combinación perfecta para estar a la altura de las pasarelas de Milán, París o New York. El sur del país era nuestro norte. 24 modelos entre limeñas y cusqueñas se preparaban para el Fashion Week en el ombligo del mundo. Todo quedaba listo para el primer desfile en el mercado central de San Pedro. En este centro de abastos, caseras y mamachas se olvidaron por un instante de vender carne, fruta y pan serrano para gozar por primera vez de una pasarela. Ya pones, a ver, a ver. Mira, a ver. Bravo. Eso sí, mira. Eres fashion, ¿no? Sí, así es. 1 y 30 de la tarde. El Cusco Always In Fashion ingresa al circuito internacional de la moda. Tres diseñadores presentan sus colecciones inspirados en la vestimenta cusqueña. ¿Por qué pensaron en el mercado? El mercado porque el mercado es el corazón de nuestro pueblo y lo que somos se lo debemos a él. La moda ha tomado Cusco por asalto. Ya tenemos un motivo más para disfrutar de la ciudad inca. Los flashes fotográficos ya no solo revientan en imponentes ruinas como Sacsayhuaman, sino también destellan ante atractivas modelos y singulares teñidas. Ha llegado la noche. La siguiente parada es el Fallen Angel. Un lugar que te atrapa por su decoración y por sus visitantes. Un point totalmente cosmopolita. Es un nuevo día. Cusco está totalmente invadido de la fiebre fashion. Todos quieren lucir bien. Por un instante todos se sienten Valeria Massa o Naomi Campbell. Cusco. 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 surtout oficios yang tolé. Como always in fashion 2009. Cuatro modelos argentinas también han querido mostrar sus cualidades en las pasarelas. Aunque a ellas sinceramente no les interesa mucho los diseñadores y los trajes sofisticados. Ellas... Son el atractivo. La carne argentina nos abre el apetito, al igual que muchos turistas que disfrutan de la carta gastronómica de Encanto, uno de los restaurantes de moda en la ciudad imperial. Pero si quiere comer algo fresco, está la barra de limo, un restaurante frente a la impodente plaza de armas. ¿Qué más piden acá? Bueno, principalmente los ceviches, las variaciones que ofrecemos, como acá hemos preparado el oriental y el tropical, que también lo tenemos en la carta, son una de las variaciones principales que piden acá. Son las 9 de la noche. Las campanas de la iglesia del Hotel Monasterio no dejan de sonar. El tercer desfile del Cusco Always in Fashion 2009 está por empezar. Antes, hay que confesarse. La propuesta de moda ética de Edward Venero combina perfecto con el atrio y las imágenes santas. Todas las expresiones que hemos tenido en este Cusco Always in han tenido que ver mucho en base a la identidad. Y eso es lo que tratamos y nos esforzamos por tener. Sábado 31, último día del Fashion Week Cusqueño. El Templo del Sol, Coricancha, será testigo de la muestra de ocho de los diseñadores más importantes del país. En el desfile vanguardia Perú, Titi Yulfo es una voz autorizada para comentar el evento. Mi colección está hecha en Aymaraes, en Abancay, en Apurímac. Todo es hecho en telar de cuatro pedales y se ha hecho en Pampamarca, en la Asociación de Señoras Tejedoras de María Angola de Pampamarca. Tras bambalinas, encontramos a la famosa diseñadora Fátima Rieta, quien mostrará su última colección, aquella que llevó a las pasarelas de París hace unos meses. Yo creo que la idea de que haya sido en Cusco también es importante para que internacionalmente volteen a mirarnos porque obviamente todo el mundo conoce el Cusco, ¿no? El backstage es un loquerío. La experimentada modelo Andrea Rachi les da las últimas indicaciones a las noveles modelos cusqueñas. Ya va a haber un fin de fiesta por cada día, ¿ok? Chicas, cuando den la vuelta, no hagan por favor esto, ¿sí? Siempre por la mitad de la pasarela, caminamos, derechito por la mitad de la pasarela, la pasarela es tuya. Cusco siempre ha sido un lugar único, sin embargo, hoy tiene un ingrediente más que lo hace inigualable. El Cusco está de moda, el Cusco está a la vanguardia, el Cusco es inspiración, innovación e inclusión. El Cusco está a la vanguardia, 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 el